Tras reunirse por seis horas, la Federación Española de Fútbol pidió la dimisión de su cargo como presidente de la Federación a Luis Rubiales. Todo lo que hemos hecho lo hemos consensuado entre todos los presidentes. Y lo único que hemos hecho es hacer un comunicado que pone claramente todo lo que queremos y todo lo que vamos a hacer. Esto luego debe estar de forma no consentida a la jugadora de la Selección Femenina de Fútbol, Jenny Hermoso. El gobierno español también se pronunció al respecto. De forma crítica dio a conocer su postura. Pero somos un gobierno tozudo y por lo tanto yo creo que estamos en disposición de poder explicarle a la FIFA, a la UEFA y al conjunto de federaciones internacionales con las que tenemos que hablar que el deporte español no es lo que hemos visto estos días. La FIFA ya había suspendido a Rubiales desde el 26 de agosto, pero este se negó a renunciar. Su situación divide a los ciudadanos que protestan a favor y en contra en España. La verdad, en cosas de la FIFA y cosas de la UEFA, hay ahí tanto metido, tanto problema. Pero una reprimenda como para charro, ¿no? Pero para darle una reprimenda, decir, oye, con postura, hay que tener con postura para ser presidente de la Federación. Además, el Tribunal Superior de España abrió una investigación sobre si el beso a Hermoso podría haber sido una agresión sexual.